Las condenables sanciones unilaterales de la Unión Europea han dejado en evidencia su subordinación irrestricta a los mandatos del gobierno supremacista y xenófobo de los Estados Unidos de América y representan una abierta agresión contra la soberanía venezolana. Hoy la Unión Europea ha mostrado a la comunidad internacional su velada pretensión de torpedear los esfuerzos que desde Venezuela se realizan para la consolidación de la paz, el entendimiento entre los venezolanos, independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas.